Y como en cualquier amenaza de bomba, la seguridad puede hacer lo que sea para descubrir al terrorista. Nosotros en nuestra facultad de ser de la mira con cariño, pusimos a desvestirlos, a bailar y muchas cosas más. Ahora, vea las reacciones. Gracias. Quiero revisar tatuajes, quítese la camisa. No tengo tatuajes. ¿Cómo que no? Ahora te tenemos información que ustedes tienen tatuajes. Al para arriba. Y aquí es cuando comienza la desvestida. ¿Lo pueden traer dentro del estómago? Pues a ver. Y aquí comenzaron a relucir catas, bailes y sonidos extraños que mejor vea usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 Muy bien Una sonrisita para la cámara con cariño